Esquina del 27 de Febrero y Calle Salta. En este momento lo que pueden ver a través de nuestro sistema multimedia es una manifestación de trabajadores del gremio de vialidad, de los trabajadores viales de la República Argentina. ¿Por qué? Hasta donde tenemos entendido, han venido a pasar ayer el edificio del séptimo distrito. Vamos a acercarnos a tratar de hablar con Marcelo Bertolotti, quien es el secretario gremial de la seccional Santa Fe. También tienen apoyo de la secretaria general del gremio a nivel país. Aquí está Marcelo Bertolotti, a quien le vamos a pedir un segundo. Marcelo, estamos en vivo por aire de Santa Fe. ¿Cuál es la situación para quienes en este momento están escuchando la radio, para quienes están transitando por el 27 de Febrero y se encuentran con ustedes aquí manifestándose frente al edificio de vialidad? Bueno, buen día a todos. En realidad estamos aquí porque la semana pasada hubo gente de la Agencia de Bienes del Estado tomando, digamos, lo que entendemos nosotros, tasando económicamente el distrito. O sea, eso no sería tanto si no venimos de una historia en la cual nosotros hoy tenemos el décimo distrito de corriente a la venta. Estaba a la venta el primer distrito de Buenos Aires y por la lucha se logró deshacer esa operación. Hoy nosotros estamos expresando que los trabajadores de vialidad vamos a depender nuestro lugar de trabajo de la venta que quiere hacer la administración. Esta es la situación. Y es por eso que hoy se está manifestando aquí. Sí, exactamente. O sea, en realidad la manifestación abarca muchas otras cosas. O sea, hoy nosotros nos encontramos con adicionales atrasados, nos encontramos con un vaciamiento que se está dando de hace un tiempo a esta parte de vialidad. Ahora nos estamos enterando de la presunta venta del distrito. O sea, todas esas cosas van sumando y en realidad nosotros venimos soportando desde el inicio de esta gestión una persecución a todos los trabajadores. O sea, porque hubo un decreto que nos quiso privatizar, cerraron las escuelas técnicas de vialidad nacional. O sea, todas esas cosas hacen que hoy en la asamblea hemos decidido manifestarnos de esta forma. Gracias. Gracias a ustedes. Luis, esto es parte de lo que está ocurriendo aquí en la zona de 27 de febrero y calle Salta, a estar atentos para quienes van a transitar en este momento por calle 27 de febrero. Hay un operativo de control de tránsito y también de policía que en este momento están indicando la reducción de calzada. Luis, tengo un minuto, voy a hablar con Graciela Elenia, quien es la secretaria del gremio a nivel nacional. Preocupa esta situación en los distintos distritos de la República Argentina. Sí, la verdad que la semana pasada, más allá del tema puntual de Santa Fe, de Corrientes, la administración ha sacado una circular a los jefes de distrito para que se tasen todos los distritos, campamentos y subcampamentos. Entonces nos preocupa a nosotros como trabajadores y debe preocuparla a la sociedad también, porque lo que estamos viviendo, y ustedes acá en Santa Fe, con las denuncias que están en la justicia por falta de mantenimiento de nuestras rutas, nos llevan a un solo camino, que es la privatización. Por eso hace años venimos denunciando el desguate y achicamiento de violidad nacional. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.